¡Epa, epa, epa! Me comentaron que sos de esos que les gusta dar like antes de que empiece el video. Antes de empezar con el típico video, vamos a hacer el sorteo que hacemos siempre. En este caso ganó RenderNap208. Estás en el grupo, te ganaste 1000 Robux. Felicidades, pana. Hola gente, como tal, pero que estén de lo mejor aquí les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando las peores copias de Blox Ruits que tienen desde un jugador hasta 1000 jugadores y hasta más. Y vamos a estar viendo qué tan buenos y malos son los juegos que se llaman Blox Ruits. Literalmente. Vamos a empezar con frutas gratis. Pero me va a dar una epilepsia. Vamos a probar este juegazo. Acá hay una fruta, mirá. Me la voy a comer. Tengo la fruta de meteoro. ¿Teta? Eh, camino a resbachero. ¿Qué es esto? Y lo dejé re quieto a Segonan. Meteoro. Oh, mi pantalla. ¡Ah, la mierda! ¡Está bravo, está bravo, está bravo! Flight. Oh, me caigo. Pero estoy volando. Triple espada. Bah, 36 Robux. Está carísima. Comprar. ¿Y mi espada? ¡Y mi espada! ¡Me cagaron, loco! ¡Ah, mirá esto! Tengo comandos de administrador. HD Admin Donor. No sé qué es esto, pero lo voy a comprar. Puedo usar comandos ahora. Thanos. ¿Qué es esto? Head Snap. Me dio vuelta a la cabeza. ¿Por qué me tiró un pedo? ¡Oink! Eh, alto salto. Por cierto, ¿dónde está mi Yoru? ¡Loco! ¡Me estafaron! ¡Mi Yoru! ¡Uh! ¡Mirá lo que es esto! ¡36 Robuxazos! Ah, bueno, pero buenísimo esto. R, golpe mortal. ¡Ah, wey! Pero los reviento. Está rotísimo. ¡Uh! ¡Loco! Pero esto es insta-kill. Tiene mucho poder. Blox Fruits RNG. 68 jugadores. Tiene bastantes jugadores y tiene un millón de visitas. Giro rápido. Vamos a comprarlo. Giro más rápido omitiendo cortas escenas. La única corta es esta. ¡Oju! ¡Mano ser el aire todo el mundo! ¿Qué baila este? ¡Uh! ¿Por qué camino tan tieso? Girar. Pata. No, 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 no. Necesito una mítica. Girar. Tono. Esta no sé cuál es. ¡Malik! Ya me tocó una buena. ¡Oh! Pero ¿y esta fruta? ¡Oh! Me la voy a comer. Y me dio una transformación especial. ¡Oh! Una de 18. Bueno, es malísima igual Malik, ¿no? Podría haber sido mejor. Necesito una difícil. Finch. Una en 9. A ver. ¡Oh! Usar. Me tomé un barril. ¿Cómo se nota la suerte? Una en 50. Me gusta. Mínimo una en 300. Y me voy. ¡Eh! De View. Esa cuenta. Está al lado del 100. ¡Oh! ¡Qué fachera! Me la quiero comer. ¡Uy! Pero soy súper poderoso. Hasta la gané. Blocks Fruits. Pero malo. ¿Pero qué es eso una Venom? What the fuck. En Shine 4. Conquistador. ¡Uy! Nos compramos todo esto, ¿o no? Frutas permanentes. Vamos a comprar una de estas. A ver qué hace. Ah, me arrecadaron. En Garage 4. No sé qué hace, pero bueno. Toru. También me la voy a comprar también. ¡Eh! ¿Qué pasó? Toru, mirá. Acá la tengo. Z. Ah, wey. Mi pantalla. Loco. Es malísimo. X. Le pegué sin tirar nada. Fue muy raro eso. Inventario. No tengo nada. Literalmente me acaban de estafar. Me compré a Luffy y no lo tengo. Ni siquiera te hago daño con esto. Tipo, estoy apretando el click. ¿Y eso de ahí qué es? ¿Es un dragón? ¡Una fruta! ¡Es mía, es mía, es mía! No la voy a comer. ¿Qué es? Esto parece literalmente... No, pero sos una rata. Acabo de perder la Blizzard. ¿Por qué puedo volar? ¿What? Nah, este juego es rarísimo. No te lo sentí. ¿Qué es esa bestia de ahí atrás? ¿Y ese es Buda? 1% Heart 5. Dark Fruit. Las que no me gustan las voy a tirar. Porque no las quiero. O sea, voy a tener que abrir hasta que me salga. En serio. No estará en tu inventario. Heart 5 Game Pass. No me la puedo creer. Comer. Locura total. Miren la fruta que tengo. No tiene habilidades. Ah. Las habilidades funcionan, pero no te las marca. X. Tiro un rayo. Y me creo weirdo. C. Me hago enorme. Literalmente. Estoy apretando todas las teclas y ninguna me funciona. O sea, literalmente me bugeé. Ah. Tengo las frutas permanentes porque me compré el Game Pass de las frutas perma. Miren, acá está la T-Rex. Me la voy a comer. Oh, me morí. Ah, buenísimo. Ah, no, no, no. Ah, no, no. No me la puedo creer. No me voy. Blocks Fruits. Pero malas. Mil jugadores. A Dios sea toda la gloria. ¿Dónde me voy a meter? Uh, corro rapísimo. Ven acá hay una fruta. A ver. Fruta Yoru. Comer. Ah, me comí mi mano. Soy Eren. Tanguiquinio. Pa, 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 pa. Buenísima. Alta animación. No está tan mal, eh. Ah, me tocó la bomba. Ida de bombas. Ah, esto es malísimo. Blocks Fruits Test. Eww, se ve bien, eh. Oh. Comprar kitsune permanente. 50 Robux. Ojalá fuera así en Blocks Fruits. Comprar. ¿Y mi kitsune? Otra vez me estafaron, loco. Uy, me acabo de comer una habilidad entera. Dame. Espada negra. Uh, 30 Robux. Comprar. Ya tienes este objeto. Bueno, dámela. Tome. Ah, me asusté, loco. Tengo Haki. Mirá mi Yoru. ¿Qué te parece? Ah, wey. Ah, wey. No, no, no pega. Literalmente esto no pega. Dame mi kitsune. Estoy cansado. ¿Quieres una fruta aleatoria? Sí, dame. Épica. Fruta alma. Eh. Ah, bueno. ¿Pero qué es esto? Puey, esto está más bobeado. No me lo puedo creer. Necesito mi kitsune. Por favor. Ah, ¿pero de dónde saqué esta espada? Está buenísima. Teta. Ah, pobre. Lo destrocé. X. No, pero esto es insta kill, loco. Está buena esta, me gusta. La zeta está rotísima. Por fin te tengo. Ya lo tienes. Sí, ya sé. Vaya, no me estafaron, ¿o qué? Rework, dragon, más pieza de gato. O sea, literalmente es un juego para gato bot. Pum, pum, pum. Eh, está lindo. Está bien creado. No, está fachero. No está tan mal esto. Tienda. Vamos a comprar el hack y el conquistador. Zeta. Está bueno, pero explotó todo. Frutas. ¿Por qué apareció un gato cuando pongo el mouse acá? A ver. Épale, podemos comprar cositas. ¿Dónde compro frutas? No, vos no. Equipamiento. Eh. No entendí nada, pero gracias por la fruta. ¿Quieres comer la fruta? Comer. Gum. Zeta. ¿Puedo lanzar un rayo? Epiquísimo. X. Puedo lanzar otro rayo. O sea, básicamente es de lanzar rayos como loco. Transformación. Eh, bastante lindo. Ah, y puedo volar también. Nah, esto está muy bueno. Zeta. Lanzo un rayo. Descarga. Lanzo otro rayo. La C. Golpe gigante. Eh, fachero. V. Stomp de gigante. B. Dual gigante. Bueno. No está tan mal. Bueno, falta buscar la dragón ahora. Pero qué es esa fruta malísima. Ah, y dice. Gratis dragón. Gratis, 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 gratis. Gratis. El nivel no es suficiente. Nah. Nah. Ah, bueno. Pero tengo un montón de puntos. Tienes que ser nivel 500. Bueno. Hago así y subo el nivel al toque. Esto está retísimo. Ya soy nivel 500. Ya está. Y me voy a poner estadísticas en fruta. Nivel no es suficiente. Bue, dale. Es al nivel 1500. Ustedes se lo están inventando. Pero bueno, dale. Voy a subir al 1500. 1280. Che, es re aburrido al subir así, ¿no? Me explotó la PC. ¿Quién fue el que tiró esa habilidad, loco? A ver. No eres nivel suficiente. Guay, qué pesado, por Dios. Es al 2500. Ah, sí, dale. Ah, pero mirá todo lo que subí con agarrar la misión. No, soy terrible hacker. No para. No va a parar de subir. Miren el nivel. Qué carajo. Me voy a poner más puntos en fruta. Ah, no me la puedo creer. Los puse en espada, no en fruta. Qué boludo. Bueno, voy nivel 5000. ¿Cómo que a 6000 metros? Bueno, me voy transformado. ¿Te das o rata? Ah, no me la puedo creer. Mirá donde aparecí. Eh, ya no me matan. Ahora me quitan la mitad de vida de un golpe nada más. Qué roto que está esto. Literalmente me da XP infinita. Ya casi soy 10.000. Al 10.000 se supone que era el coso. ¿Ya está? ¿Llegué al 10.000? Listo, terminé. Dame mi dragón. No es nivel suficiente. ¿Cómo que no? Si soy nivel 10.000. Y sigo subiendo, eh. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy tan hackeado? Son 100.000. ¿Cómo que 100.000? Va a ser que sí. Soy nivel 28.000 y todavía no alcanzo. Que no me lo dan, me voy. Eh, ya lo puedo conseguir. Se requiere saber. ¿Cómo consigo la espada saber? No me la puedo creer. Mirate un video. Nivel 7.000. Bueno, ya fue. Mostrame el show que yo no lo voy a conseguir. Mostrame el show que, por favor, dale. Eh, está linda la transformación. No está nada mal. Es bachera. Es media dura. Tipo, está bastante dura, pero está linda. La Z lanza un re rugido. Literalmente. Pum, me explota todo. ¿Y la X? Ah, me explotó todo, loco. Ahora te tengo una buena noticia. Esto es para la gente más que nada que quiere conseguir Robux gratis. Y mira mis videos y les encanta participar en los sorteos de Robux. Bueno, vamos a implementar una nueva temática de sorteos de Robux. ¿Cómo la vamos a hacer? Como saben, yo hago directos en la plataforma naranja. O sea, o sea, Playback. Y en los directos que hago en Playback, yo suelo regalar siempre Robux. Con la temática que hicimos en un video, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo. Vamos a cambiarla. Lo que vamos a hacer ahora es que por cada viewer que tengamos en directo, vamos a estar regalando la misma cantidad en Robux. Supongamos que tengo un viewer. Significa que es un Robux. Entonces voy a estar regalando cada hora un Robux. Y lo que vamos a hacer es agarrar a alguien del chat. Como pueden ver acá arriba a la derecha, yo puedo ver que hay gente que está ahora mismo expecteando el directo. Y acá están las personas que me están viendo ahora mismo. Yo lo que voy a hacer es anotar el nombre, por ejemplo, de Pato. Anotar el nombre de Pato y la cantidad de Robux que ganó. Por ejemplo, en este caso, 11, porque había 11 personas ahí afk. Va a ser elegido de manera al azar para que cualquier persona pueda ganar. O sea, de esta manera podés participar sin siquiera escribir en el chat. Así que les dejo esa buena noticia de cómo ganar Robux gratis súper fácil. Literalmente dejando una pestaña abierta ahí. Tui, me va a quedar pobre, pero no le importa. Dale like o te pego un tiro. ¡Gracias!